Gracias de verdad a todos los oficiadores, vamos a seguir con música señores Seguimos compartiendo la transmisión en vivo, vamos a seguir vacilándose Willy Producciones, los revelados de la Saxo Cumbia, viene con más música Y ahora nos vamos hasta Huarachiri Y esto, esto es, Saxo Cumbia, lo revelado de la Saxo Cumbia señores Y eso, y eso, y eso, Richard Quimbol Andila Producciones, Willy Y si más, Aywin Sánchez, en Estados Unidos Mija de Libia Ahí en Estados Unidos, se bien Con mucho cariño a toda la gente de Nueva York, adiós a los compatriotas Para la gente de Chile, saludos también a la gente de Chile, la gente de Brasil A la familia Rivas Pacho Corina Basquedajes, gracias también a una gran comisadora Rosalán Sanso Cumbia, Sabronza Claro que sí Arriba el lanche Para José Liguaringa, la gente de Comercial Yo, Joshua José Liguaringa, la gente de Comercial Inversiones Joshua José Liguaringa, Inversiones Joshua La familia Sánchez, para Julio Para María, Iris, Erika, Julio La gente de Tucumela, Payeque, del Talteado Allá en Centro de Lima, la gente de Municipación Saludos Para mi guachito Valdeon Si es Teresita Cachado, cariño Ese guachito Valdeon Y es de Cube Y esto, esto es Saxo Cumbia Claro que sí Para Marlin Hazaña Para mi amigo Jimson Arpiz A bailar Pucucú A bailar Pucucú A bailar Pucucú A bailar Pucucú Pucucú Willy Producciones Querecucú Toma, 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 chiturú Querecucú Toma, toma, chiturú Toma, toma Para la gente hermosa De todo el Marú Y eso, y eso, y eso Ahí nos revelaban a Saxo Cumbia Hija de Libia Ahí es el que estamos servidos Ewi Sánchez A ti la producción de Salgue Mi gente, Juventud Tuneña Alejandrita Pérez Suria Don Marillo La Peque Para toda mi gente de Guarachini Y toda Lima Y toda Andarú Eso, y eso, y eso Baila, 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 baila Baila, baila Para toda su familia Para toda mi gente hermosa De Goyos Y los brazos Arriba Arriba Roseno Pesaría en Tarma Así Y a Nino Orihuela Por Jacaguasi Baribelazo Por Matuscana Toma, los regalas Saxo Cumbia A unos Willy Producciones Para que la voce Nuestro amigo Guachito Ramos La gente de San Luis Y Emma Muy bien Qué linda, qué linda tradición Tchau 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 Gracias por ver el video.